La aromaterapia utiliza los olores para nuestro beneficio. En este vídeo les voy a proponer que ustedes aprendan cada conocimiento ancestral, que ya los hechiceros de la antigüedad usaban las hierbas que crecían al lado de los arroyos, en las altas montañas y sabían de sus propiedades, lo que aportaba la naturaleza, la madre tierra, en cada uno del poder elemental de cada una de esas hierbas, que no es lo mismo una hierba, no es lo mismo una resina, ni es lo mismo las flores. En este vídeo te repito, vas a aprender cómo utilizarlos para tu mayor beneficio. Quizá uno nombra la palabra chamán, hechicero y le da un poco de temor, pero yo te cuento que hoy en la actualidad nosotros usamos cremas de enebro, de eneldo y ¿qué hacen? Las cremas pasan por la piel al torrete de sanguíneo y en realidad estamos usando cosmética que se extrae del poder elemental de estas hierbas que son generadas por el universo para que nosotros podamos usarlos. Nosotros tenemos en el cerebro, una parte del cerebro que es la zona límbica, que eso genera las emociones, nos da miedo, alegría, euforia, temores, entonces los aromas van a trabajar específicamente en esta zona límbica del cerebro produciendo bienestar. Entonces las resinas, acordate, sirven para liberar, yo primero tengo que desbloquear. Vamos parte por parte, primero vamos a hablar un ejemplo que para poder hacer una limpieza yo tengo que usar tres días, podemos usar un ejemplo, acá tenemos eucaliptus, todo lo que sea pino, eucaliptus, tiene un aroma como el mentolado, como la menta precisamente que es una hierba, tiene el efecto de, yo me como un chicle de menta, un caramelo de menta, me da sensación de frescura. Entonces en un ambiente muy pero muy cargado, yo voy a utilizar primeramente el muérdago, que se usa para limpiar atrás de la puerta y que su poder elemental va a barrer con toda la negatividad acumulada durante todo el año. Le vamos a sumar eucaliptus, le vamos a sumar también incienso y mirra y eso vamos a sahumar en sentido horario hacia toda la casa, empezando como te dije por la puerta de ingreso a tu vivienda. Vos vas a prender carbones, vas a sahumar con esas resinas y vas a sahumar soplando hacia el cielo para que todos los seres celestiales bajen su energía y me ayuden y vamos a soplar también ofrendando a los seres de la tierra, los seres intraterrenos que serían los gnomos, las hadas, las sirenas, las nereidas, los silfos, son todos los elementales que trabajan en este aspecto cuando uno ofrenda para que vengan a limpiar nuestro hogar. Una vez que nosotros hicimos esta descarga, se llama descargar, para luego cargar, lo voy a hacer con aromas sumamente amargos porque si supongamos que alguien me tiró mala energía, me hizo un trabajo de magia de cualquier tipo, yo voy a poder usar aromas que son amargos para devolver esa amargura. Esos aromas amargos tienen que ver con la contrayerba, la artemisa, también la artemisa la pueden conocer en otros países como ajenjo, el copal, la salvia blanca. Acá en este platito yo tengo algunas hierbas para que ustedes las puedan conocer. Fíjense, acá tenemos contrayerba y tenemos salvia blanca. La salvia blanca lo usan muchos, hace muchísimos años, los chamanes de América para limpiar todo lo que sea negativo, para limpiar todos los objetos, porque vos no sabés si alguien vino a visitarte, tenía mala energía y te regaló un elefante y lo pusiste en tu casa y ese elefante está trabajado, está vibrando muy mala energía o a veces colocamos máscaras que compramos y no sabemos qué procedencia tienen y eso está vibrando de una forma negativa aportando según el segmento donde esté puesto en la casa, en relación con el Feng Shui, me va a trabar esa área específicamente del lugar donde yo lo tenga en ese momento. También acá les voy a mostrar que tenemos, que es muy importante, acá tengo el muérdago que es una hierba impresionante para cortar todo lo malo acumulado de estraba, sobre todo los problemas de pareja y también tenemos nogal. Eso lo consiguen en cualquier herboristería, ¿ok? Y ese nogal, ¿para qué sirve? Ustedes van a poner tres nueces, pero con la cascarita, en el cajón donde ustedes tengan la ropa y van a sahumar con nogal, en este caso, con el nogal, con el muérdago y con incienso para acelerar los procesos de juicio o para evitar ustedes que le hagan un juicio. O sea que ustedes tienen algo trabado a nivel judicial, lo van a destrabar y el nogal tiene el poder elemental que cuando ustedes lo queman, las personas que son videntes y pueden ver estas cuestiones, ven el poder elemental del incienso que se llama alumino, que son como angelitos con túnicas amarillas que van limpiando. Entonces ustedes, teniendo este conocimiento, van a visualizar, imaginar o intuir esto que les estoy diciendo, en el caso que no tengan la capacidad de la evidencia o no la tengan desarrollada, porque ya todos tenemos esa capacidad, ustedes van a visualizar estos angelitos con túnicas amarillas que van limpiando cada rincón destrabando. Te recuerdo que si vos estás siempre prendido nuestro canal, tenés nuestro vídeo también de limpieza de ambientes, donde yo te explico que el Chix, que sería la energía, se traba siempre en los ángulos de nuestras casas, por lo tanto es importante ir saumando, vuelvo a repetir para anclar el concepto, siempre hacia el cielo y hacia la tierra. Es muy importante también que voy Icares, que Icares significa que cantes. Los cuatro vientos vienen, me ayudan y se van, se llevan la miseria, trayendo prosperidad, se llevan la amargura, dejándome la paz. Un ejemplo, eso se llama Icares, cantar, porque vibracionalmente el poder de la palabra, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, nos está dando una intención de poder en la palabra, en la conciencia. Estamos hablando de aromaterapia y estamos hablando que estamos en la época de la conciencia. Y hablando de la época de la conciencia, te voy a presentar muchos aromas más, como te decía, los amargos primero descargamos y ahora vamos a los aromas que son para el amor. Un ejemplo, yo les tengo acá para mostrarles, miren, canela divina y rosa. Podemos usar canela, rosa, vainilla, porque eso pertenece a lo que sería frutilla, miel, todas esas cuestiones son aromas totalmente dulces, ¿ok? Lo dulce es para atraer. Entonces yo puedo saumar con romero, que es una hierba que se usa, pero desde la antigüedad, junto a la lavanda, para mejorar las relaciones interpersonales, para poner una vibración de comunicación más amorosa. Y en este caso, la combinación del romero con la lavanda y la vainilla es espectacular. También podés poner en tu casa un cacharrito, una ollita, un cuenco en la cocina con vainilla, con esencia de vainilla, con miel y ramas de romero, para que ese agua, cuando se evapore, pase al éter de la casa y también esa energía muy sutil pueda limpiarse. Vos te vas a dar cuenta que vas a encender las lámparas de tu casa y va a haber más luz que lo que había habitualmente, porque esto va a limpiar el éter. Yo te invito a que vos hagas la prueba y lo comprobés por vos misma, por vos mismo. Vamos a seguir ahora también con la parte de lo que serían los aromas ácidos, como el limón. El limón es fantástico. Vos podés poner el saumerio de limón o agarrás un limón, la fruta, la consagrás, pidiéndole permiso a la Madre Tierra, agradeciéndole y le decís al Poder Intercesor de ese limón que se chupe toda tu energía y te lo pasás por todos los chakras, por los ojos, por todo lo que tuviste que ver, por los oídos, por todas las cosas feas que tuviste que escuchar, por tu corazón, por todas las heridas que tengas de amor y desamor, por tus manos para que puedas desatarte y puedas agarrar mucho dinero y en los pies para que puedas hacer pasos positivos. Eso, el limón es fantástico. Y después lo seguís manteniendo con el aroma de limón que viene en saumerios, que es muy práctico y este aroma tan cítrico va a cortar sobre todo con la envidia. Y otro aroma que es muy importante para la envidia y de la envidia hablo es la ruda. Y también te digo que es muy bueno, que acá lo busco, el jazmín. El jazmín es muy bueno, acá lo tenemos. Fíjate, el jazmín es muy bueno contra la envidia. Lo podés tener en tu planta y sino que los más prácticos, obviamente, lo tenés en aromas, en saumerios, porque estamos hablando de aromaterapia. En este caso tengo estos saumerios, pero lo podés usar también desde las resinas que vienen acá. Los podés usar con carboncitos para quemar. Fíjate, acá tenés las resinas, acá tenés romero, canela. Tenemos acá salvia, beng shui. Todo esto sirve para saumar la casa. Acuérdate que siempre lo ibas a hacer en sentido horario, hacia el cielo y a la tierra. Otra cosa que quiero enseñarte en este video, que es importante y te lo vuelvo a repetir, que primero vas a descargar, vas a dejar más o menos tres horas, que el viento corre y limpia toda la casa para descargar. Y después el otro procedimiento es cargar, cargar con los dulces. O sea, yo desde atrás de la casa hacia afuera voy a ponerlo amargo para descargar, que se vaya. Dejo tres horas y voy a saumar para que entre. Para eso voy a usar, como te decía, miel, aromas positivos, como ser una combinación que acá tenemos que es perfecta, que yo te quiero contar, de azafrán con ámbar. Esto trae fortunas. Entonces, combina los aromas, trae fortuna. Pero siempre también otro consejo que te doy como maestro de Feng Shui, que la combinación debe ser el número impar. ¿Qué significa esto? Pones un paquete de saumerio. No pongas un saumerio, una varilla, porque si querés mucho, tenés que ofrendar mucho. Y tenés que tener en cuenta que tienen que ser impares. Si pones cinco saumerios, es impar. Significa energía yang. Si pongo cuatro, es energía débil. Yin, energía de muerte. Entonces siempre, cuando haces las asociaciones de distintos aromas, como en este caso te estoy invitando a que pruebes el ámbar y el almiscle juntos, el azafrán, perdón, juntos, vos vas a potenciar el dinero. Y vas a poner un ejemplo. Cuatro de uno y tres de otro. Y siempre es número impar para tener más, más fuerza. En este caso, el almiscle, que recién te lo nombraba, que sale de las gónadas de la serpiente, es muy bueno también para el dinero, pero sobre todo se usa más para estimular la parte sexual, unido a la canela, que ya te hablé antes. Eso, no te olvides que la canela la usaba Cleopatra para ponerle atrás de las orejas a los hombres y despertar su sexapil, como si fuese el aroma de reina de la noche. Entonces eso hace que la persona amada vea que vos resaltas tus cosas más sexuales y más sensuales y disminuya las cosas que por ahí todos tenemos, que son los egos, que no son tan buenas. O sea que nos va a ayudar a resaltar y a potenciar, a amplificar nuestras cosas más buenas. En este caso te quiero hablar también de la frutilla, que es importante, sobre todo en este caso si ustedes tienen problemas de depresión, tienen como ciertas inestabilidades emocionales, este aroma es el adecuado. La frutilla es impresionante porque actúa también, como te dije, a nivel límbico junto a la lavanda, que la lavanda es una hierba fantástica, la usaban las abuelas ya, las bisabuelas, hace años, porque actúa directamente en el cerebro, prologando una sensación de bienestar. Entonces la combinación de lavanda con frutilla te va a sacar de esos estados de ánimo depresivos y te van a poder abrir la mente para poder reciclar esa energía que está estancada y empezar a oxigenar ese cerebro que está por ahí muy cansado. Acá te quiero hablar un ejemplo de estas dos, que serían el laurel, que acá te lo muestro. Si yo gano la carrera me van a dar la corona de laureles. Si gano el partido de tenis me van a poner la corona de laureles. A los próceres cuando festejamos el aniversario cada año le van a poner una corona de laureles. O sea que tener laureles, ramas frescas de laureles con romero, con eucaliptus en los cuencos, en las esquinas de la casa, aportan una frescura, una capacidad de dejar que la mente no quede atestada y que pueda tener como direccionamiento. Entonces es muy bueno y tiene que ver con el triunfo. ¿Qué pasa? Cuando yo a veces quedo como enredado en una situación mental de la cual no puedo salir, hay personas que lo pueden resolver de una forma más práctica y hay otras personas que necesitan de estos elementos para poder hacer el salto. Vamos a agregarle entonces el pachuli, que es importantísimo para cortar los apegos. Un ejemplo que ya lo vamos a ampliar en otros videos. Cuando yo me traigo las cintas de las coronas del velorio de mi padre, tengo las cenizas, no quiero sacar las fotos o tengo guardada la foto del accidente del auto que la tengo ahí, como guardándose de olor, aferrándome a un apego, a una relación que no fue, eso el pachuli viene perfecto para cortar ese apego, para dar la posibilidad. Entonces pachuli en este caso combinamos con frutilla y con lavanda para trabajar bien a nivel de estados anímicos depresivos. Y ahora vamos a ir con la parte de la limpieza profunda, que sería en este caso el sándalo, el palo santo y el beng shui. El beng shui rompe los embrujos, maleficios, todo lo que sea energía dirigida, que a veces pueden ser por conflictos personales o laborales, o también pueden ser por patrones heredados de alguna abuela que no lo quería a tu papá o a tu mamá y hizo una maldición sobre el clan familiar y esa maldición sigue anclándose en los herederos que seríamos nosotros. Entonces el beng shui actúa específicamente en eso, cortando los lazos conscientes o inconscientes que arrastramos de esas posturas narcisiantes del árbol. Pero ahora yo te voy a dar un secreto muy importante, que si ese beng shui vos lo podés combinar con la mirra, la mirra es una resina y ayuda a acelerar los procesos kármicos. O sea que lo que tenía que pasar en un mes, te lo va a hacer pasar en dos días, ¡pum! Se va todo, se destraba rápido y ayuda. Entonces la combinación, acordate de esos dos aromas, van a hacer que vos salgas más rápido de ese aletargamiento y puedas tener la posibilidad de generar un espacio en tu mente para que entre otra nueva energía. Para los que no me conocen, mi nombre es Gustavo Antunes, soy maestro de Feng Shui y hasta acá te dejo estas hierbas, estas resinas. Pero acordate que te hablé de las flores. Tenemos mucha más información para ustedes. Si te interesa, voy a estar respondiendo yo tus preguntas como siempre. Es un placer para nosotros estar conectados con cada uno de ustedes. Y vamos a hacer otro video. Solamente pedilo, sugerí hierbas y tenemos muchas cosas para contarles y para que podamos crecer porque esa es la propuesta de este canal. Gracias a todos y nos encontramos en un próximo video de Aromaterapia y el poder oculto que tiene la magia y la teurgia del poder intercesor de cada una de estas hierbas que nos lo regaló la naturaleza. Chau, chau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!